Una madre no se cansa de esperar y por eso la Virgen de Cacupé visita e invita a sus hijos de la Matanza a reencontrarse como familia. En el quinto día de la novena, la imagen de la Virgen se hizo presente en Pompeya, llevando la bendición a los hogares para luego celebrar la Santa Misa con los barrios de 22 de Enero y Puerta de Hierro. Nuestros hermanos de la comunidad de Santa Clara obsequiaron al nuevo santuario Estolas, una casulla, la imagen del Beato Enrique Angeleli y como cierre de la tarde una muestra de danza tradicional paraguaya, como demostración de agradecimiento. Mamá María celebra este encuentro y nosotros como hijos seguimos palpitando este 8 de diciembre donde quedará sentado el nuevo santuario de la Virgen de los Milagros de Cacupé y San Blas. Gracias por ver el video.